Hola chicos, el día de hoy les traigo una de las partidas más espectaculares que les he compartido en mi canal Esta partida corresponde al año 1954 Y para darles un poquito de contexto En el año 54, Argentina y la URSS organizaron un evento entre los mejores jugadores de cada país Y esta partida corresponde a la ronda número 1 en el tablero número 1 Obviamente en el tablero número 1, para las personas que no lo sepan Van el mejor ajedrecista del país Y de ahí 2, 3, 4, obviamente van el nivel un poquito más hacia abajo Entonces será el mejor ajedrecista de la URSS Contra el mejor ajedrecista de Argentina David Bronstein y Miguel Neidorf Bronstein tiene las piezas blancas Y Miguel Neidorf tiene las piezas negras Y elige, para sorpresa de nadie, la defensa siciliana Y vamos a ver muy rápidamente en el tablero La variante Neidorf jugada por Miguel Neidorf Vaya que sabía jugar esta defensa este hombre Alfil G5 E6 Y aquí esta es una jugada muy interesante Dama F3 Actualmente se juega mucho más o tiene mucho más presencia el F4 ¿Por qué? Porque si vas a jugar en roques opuestos Muchas veces la dama obstaculiza el avance de los peones Para atacar rápidamente Pero bueno, en ese momento Bronstein consideraba que es una buena jugada Prepara su enroque largo Caballo de 7 Y enroque largo por parte de Bronstein Todo esto se ha jugado en miles y miles de jugadas Miles y miles de ocasiones La dama viene a la columna C Y aquí en este momento Este es un momento histórico Y le voy a dar un poquito de contexto Este movimiento de dama F3 a dama G3 Menciona a Gary Kasparov en su libro Mis geniales predecesores Que Bronstein gastó 58 minutos ¿Qué? 58 minutos se gastó en hacer este movimiento No parece ser el mejor movimiento del mundo Por lógica Y les voy a decir por qué lógica Lógica es Ok Muy seguramente las negras van a enrocar en corto Y tú quieres lanzar los peones Entonces tu dama está estorbando ¿Cuál es la idea de Bronstein? Ya lo veremos Digo, esto no es ningún secreto La idea de la siciliana Y la idea de la nagdor Es traer el alfil Traer la torre Y empezar a avanzar los peones Digo, esto no es ningún secreto Bronstein lo sabía Y fíjense por qué hizo este movimiento Si parece que le está dando un tiempo O le está regalando un tiempo A las negras para atacar Y aquí viene la sorpresa Alfil por B5 ¿Qué? Y ahora Toma el segundo peón Por la pieza Y ahora amenaza a la dama Y la dama de Bronstein Ahora podemos entender el porqué de ese movimiento Ayuda a ganar un tercer peón Nagdor mueve la dama Y ahora el peón Es capturado un tercer peón Con jaque Alfil por Dama por Y se intercambian las damas ¿Qué pasó en la partida? Bronstein se quedó con tres peones Pasados Contra A cambio de la pieza Vamos a ver si es suficiente Nagdor dice Bueno, pues ¿A dónde vas con ese alfil? Y Bronstein dice Retrocede No pasa nada Empieza a presionar Y ahora fíjense lo que hace Bronstein Que instructivo Manteniendo su estructura de peones lo más sólida posible De este lado Donde normalmente Cuando Cuando estés Enfrente Estás jugando la siciliana Los peones de A y B Son muy importantes ¿Por qué? Porque estos son los que avanzan Y tratan de debilitar la posición Expulsar al caballo Etcétera No es tan fácil Atacar sin esos peones Y vamos a darnos cuenta Que es lo que pasa En Roquecorto Esta es una jugada imprecisa Por parte de Miguel Neidorf Una jugada mucho más precisa Es mantener al rey en el centro Por dos motivos Primero El rey Llegando a un final sin damas Es mucho más Útil en el centro Y hay que tener el rey Lo más cerca posible De los peones Los peones van a avanzar Obviamente Y entre el rey Este más cerca De tratar de bloquearlos Que va a tener muchísimo trabajo En esta partida Mejor El rey en G8 Está demasiado lejos Está demasiado lejos Además Pues de cierta manera Los peones Pueden avanzar De Bronzing Y te pueden debilitar aún más El rey estaba mucho mejor En el centro Pero bueno Aquí lo que hace Bronzing es B3 La idea es Apoyar el A4 Y empezar a avanzar Los peones Darle una casilla al rey Para que esté detrás La torre viene A la columna C El caballo Trata de mejor Ubicarse De Neidorf Neidorf Y Bronzing dice ¿A dónde vas con ese caballo? Puerca Avanza el peón Y obviamente La idea de Neidorf Es traer el caballo A esta casilla Dobla las torres Bronzing Y ahora Neidorf 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 tiene un caballo Bien ubicado Que puede Utilizar cualquiera De esas dos casillas De 4 O F4 Y ataca Bronzing Ataca el alfil De Neidorf Neidorf lo defiende Con su torre Y ahora Amenaza a Bronzing Dar un doblete A la torre Al rey Neidorf Neidorf No le importa Dice No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque El intercambio De piezas En teoría Lo beneficia a él En teoría El problema Es Que a la hora De intercambiar Ese caballo Ahora tienes Un problema Nuevamente Y el problema Es que tienes Ahora un peón Pasado extra Ahora no son 3 Ahora son 4 Atacan al caballo De De Neidorf Neidorf defiende Con el caballo Y ahora viene El problema Ahora tienes 4 problemas Que están avanzando Contra ti Es suficiente Compensación Seguramente Es la mejor Compensación Que he visto En mi vida De 3 peones Por una pieza Neidorf trata De complicar La posición De intercambiar Y abrir líneas Y Bronzing Dice pues Adiós A ese caballo Viene el otro Y se genera El intercambio En esta posición Bronzing Se deja Un pequeño Truquito Aquí la mejor Jugada Es a 4 Sencillamente Avanzar el peón Y seguir avanzando Como si no hubiera Un mañana Y ya Neidorf A ver como Se las ingenia Para intentar Detener esos 4 peones Pasados Pero se deja Un truquito Y el truquito Es al hacer D6 Se deja un truquito Y el truquito Lo encuentra Neidorf Y hace este Sacrificio De torre No hay nada Mejor que aceptarlo Y viene este Triplete El rey se mueve Y pierde la torre De cierta manera Ha perdido un peón De gratis Si de gratis Realmente Bronstein Pierde un peón De gratis No era necesario Entregar ese peón O perder ese peón Era mucho mejor Tener 4 peones Pasados A tener 3 Pero bueno El peón avanza Regresa el caballo Maniobra Y Atacan al caballo Y el caballo Está muy complicado Trata de defender Ataca Defiende Bronstein Trata de acercar Al rey Y ahora Vemos el problema Ahora vemos El problema De haberse enrocado Miguel Nador En corto El rey Estaría mucho Más cerca Ahora está Demasiado lejos Y ahora viene El otro peón Y va A seguir avanzando Aquí Neidorf Trata de encontrar Alguna clase De recurso Defensivo Para intentar Complicar la posición Lo que estaba Esperando Neidorf Seguramente Era que Bronstein Tomara el caballo Tomara el caballo Sería un error Obviamente Y el rey Con la torre Trataran de luchar Contra un peón De más Había muchas Posibilidades De que fuera Tablas Esta posición Debido a ese Recurso Pero Bronstein No es un jugador Que se va A ir por el material Rápidamente Y lo que hace Es Ok Te voy a tomar El caballo Pero te lo voy a tomar Con la torre Aquí Miguel Nador Dice Bueno pues Toco el peón Trato de eliminar Alguno de los peones Toma el caballo Toma el peón Y retrocede La torre Bronstein La idea Nuevamente Es seguir avanzando Jaque El rey se mueve Y corona Creo que ya me pasé En esta posición Si no me equivoco En esta posición Me parece O la anterior No No tengo bien claro Abandona Miguel Neidorf Ahí me como que No le puse Donde continuaba Pero bueno Abandonó ¿Por qué abandonó? Porque ya no hay manera De sobrevivir El peón Va a coronar Y no hay manera De evitarlo Y tienes que tomar La dama Y cuando la tomes Simplemente viene Esta continuación Y se acabó La partida No hay manera De sobrevivir Me parece una partida Espectacular Para todos los ajedrecistas Que nos gusta Jugar la siciliana Creo que esta es Una partida Muy muy instructiva Les tengo Dos cosas Como siempre Tengo un cupón De descuento especial Que simplemente Va a ser válido Todo este mes de julio El cupón es verano Para que obtengan El 50% de descuento En cualquiera De mis dos cursos Les dejo todos los detalles En la descripción De todos mis videos Y aquí en las tarjetas Para que le echen un vistazo Si quieren Aprovechar su tiempo Si están de vacaciones Si ustedes van a la escuela Y les tengo Una fotografía De este evento Es una fotografía De justamente Esta partida Se ve un poco Borrosa la fotografía Obviamente Estamos hablando Del año 1954 Donde las cámaras Pues no hacían Mucho que digamos Y era una fotografía De lejos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho esta partida Realmente a mí me encantó Es una de las Históricas ¿No? Partidas Entre estos dos Leyendas del ajedrez Y pues nada Espero que les haya gustado Mucho este video Si no le han dado like Este es el momento Ya casi me voy Y nada Nos vemos en el siguiente Chao